La Procuraduría General de la Nación convocó a los mandatarios de tres poblaciones del departamento Aguas Abajo de Hidroituango. Desde mañana y hasta el jueves la Procuraduría sostendrá reuniones con representantes de Caucasia, Tarazá y Valdivia para revisar los avances en los compromisos luego de la contingencia en el megaproyecto en el año 2018. También fueron convocados los alcaldes de Nechí y Cáceres, representantes del Departamento de Gestión del Riesgo de Antioquia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Corantioquia, EPM y también los Ministerios de Vivienda y de Ambiente y Desarrollo. Recientemente habitantes de Puerto Valdivia salieron a marchar para pedir a EPM cumplimiento con los acuerdos.